Música Acércate a mí y oirá mi corazón Contento latir como un brujo reloj La noche es azul, convida a soñar Ya el cielo encendido su faro mejor Si un beso te da hoy, pecado no hable ser Cuervables en la noche que incita a querer Me tiende el amor, acércate ya Que el credo de un sueño nos redimirá Por el barcaro, por mi río de ilusión Que en el canto de las olas surgirá mi confesión Porque una estrella en el mar Que hoy detiene su alta Para hundirse en tus ojos Y en el brujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma, mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su alta Sin amor ni fortuna Y en los caminos De esa noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Y el canto del mar Repite en su rumor Que de luna Que noche de amor Un dichoso de aquel Que pueda decir Yo tengo un cariño que dulce Corre, corre, barcarola Por mi río de ilusión Que en el canto de las olas Surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su alta Para hundirse en tus ojos Y en el brujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma, mi destino daré Soy una estrella en el mar Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los avivos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte Y morir Y morir Y morir ¡Gracias! ¡Gracias!